Hola, soy Marisol Garzón, hermana de Jaime Garzón. Este es nuestro hogar hace 49 años. Los quiero invitar, bienvenidos a mi casa. Es la primera vez que le abro la puerta a alguien y especialmente a usted que nos ve y a ustedes que están aquí hoy sentados con nosotros. Los invito a que se sienten en esta sala, en este espacio que ha sido nuestro, donde compartimos, donde hicimos cosas maravillosas como familia. Hoy quiero contarles algo que quizás muchos no conocen y no saben, y es quién era ese Jaime Garzón desde dentro, desde lo que yo también tuve que descubrir. Yo soy su hermana, pero nos llevamos solo dos años. Sin embargo, hay cosas que fui conociéndolas en estos 23 años en que he tratado de hacer memoria. Yo soy filósofa, soy teóloga, soy pedagoga, pero especialmente comunicadora, y lo que he querido es mantener su memoria para que ustedes, especialmente usted, que es un niño, que es un joven, que hasta ahora está sabiendo de Jaime por YouTube, por sus videos, sepan realmente, y no por novelas ni por libros que tergiversen su verdad. Nosotros, con el equipo de jóvenes, que ahora les voy a estar presentando a algunos de ellos, hemos hecho un ejercicio lindo, y es conservar su memoria. Hemos querido que esa memoria esté para que las generaciones conozcan quiénes son. Y hoy voy a mostrarles algo que muchos no conocen, y es esta maleta, que pesa un poco. Esta maleta era la que él llevaba en sus viajes. Yo he guardado muchas de sus pertenencias. Está un poquito viejita, me tocó ponerle esta correíta porque es la manera de cerrarla. Él, de pensar, y porque además tenía personas que querían hacerle daño, que le fueran a meter cosas que no eran propiamente suyas, por ejemplo, droga. ¿Qué hacía? Como era tan pequeña y la llevaba a mano en el avión, entonces él lo que hacía era que llevaba sus camisetas, un par de camisetas, un pantalón que llevaba puesto y otro que llevaba, su ropa interior y dos o tres cosas más porque no le cabían para tenerlas cerca de él. Hoy quiero mostrarle algunas cosas de las que él tenía que son especiales. Yo no sé si ustedes sepan que Jaime llegó a fumar pipa, que le gustaban las pipas. Estas son parte de la colección de pipas que Jaime tenía. Él tenía, yo las limpié, las guardé. Estas fueron suyas. Le gustaban de muchos materiales. Si ustedes recuerdan, había un personaje así como muy de estrato 55, como decimos ahora, que fumaba pipa. Entonces, quién sabe si él se sentiría muy elegante con su pipa. Pero le gustaba. Tenía y guardo yo sus picaduras, porque él compraba sus picaduras y la forma de limpiarlas. Después entendí que esto era para limpiar también esas pipas. Y yo he tratado de, como se dan cuenta, de conservarlas. Acá están parte de las picaduras que él seguramente utilizó para disfrutar de ellas y que yo muy juiciosamente durante todos estos años las he guardado. Algún día que ustedes vengan a mi casita, que vengan a este espacio que va a ser también de construcción de memoria, pues va a conocerlas de primera mano. Por ahora se las estoy mostrando a través de este medio, para que quienes están cerca y quienes no también las conozcan. A él le gustaba navegar y él tenía un velero y le gustaba irse. Uno dice tan raro, Jaime, que era un hombre tan activo, porque era lo que llaman ahora hiperactivo. Pero, y miren, tan curiosa esa máscara. Esa era la que se usaba seguramente en esa época, ¿no? Que era la que él se ponía para navegar y para también, más que para navegar, le gustaba bucear. Entonces, algún día me invitó, pero en su momento no pude hacerlo, allá en las Islas del Rosario, en algún momento que nos quedamos en la casa de Fanny Mickey. Y también él tenía, y mire, yo guardo hasta los fósforos que él guardaba. Yo guardé todas sus cosas, todas. Esto es algunos de los carnet que él usaba. Entonces, acá hay carnet. Voy a correr esto para que no se me vaya a caer. Y acá están los carnet. Y miren, ustedes si se dan cuenta, acá hay del PNR, porque él trabajó con el Plan Nacional de Rehabilitación. Dice que era asesor regional, ¿no? Mire, seminario, estuve en un seminario del 14 de agosto. ¡Ay, miren, tan curioso! Al 17 de agosto del 91, en Paipa, Boyacá. Pero también estaba cuando participaba como prensa. Esto fue de alguna de sus maletas. Bueno, y las traía. Todo lo que está ahí marcado el nuevo gobernador y la modernización del Estado, cuando trabajó con presidencia, con el PNR, que él fue, recuerden que él fue el asesor del expresidente Gaviria. Ahí es donde yo digo que ahí, por eso era que uno creía que Gaviria era inteligente, porque Jaime le hacía los discursos. Y aquí participó en el Concurso Nacional de Belleza. Yo no sé si ustedes recuerdan que entrevistaba a las señoritas que participaban, a las reinas, y mientras les preguntaba cosas cotidianas, triviales, de pronto les decía, ¿cuánto es 8 por 9? Y las señoritas, pues uno a veces se confunde y se olvida de las tablas de multiplicar. Entonces no quedaban muy bien. Esto fue, dice Café de Colombia, y estuvo en el staff con Joya Arroyo a los 20 años. Bueno, acá encontramos muchos, y así las tenía él. Yo las conservo como él las guardaba. Este es en el noticiero de las 7 como presentador. Acá dice Unidos. En fin, todos están marcados con su nombre, de que participó. Esta la hizo él, mire tan simpática. Esta es muy curiosa. Dice Hospital Psiquiátrico San Isidro, interno 8084, celda 141, nombre Garzón Jaime. Alta peligrosidad. Sí, seguramente él. Ese era él, definitivamente. Y también la Fundación para la Investigación y la Cultura, en la revista Prensa. Ahí estaba él como vicedirector. Esto es, no alcanzó, no, ah, del 77, mire. Bueno, ahí estaban muchos de los carnet que él tenía y que guardaba y que conservaba. Y, pues, los forros de los celulares. En esa época los celulares eran un poquito como lo que llamamos ahora panela. Eran bastante gruesos. Estaban algunos de los disquets. Yo guardo sus disquets. Hay toda una colección de los disquets. Yo acá puse algunas de las cosas. Algo característico en él eran sus gafas. Acá están, pues, los forros de sus gafas que también vamos ahora a mostrarles dónde están. Y hoy, unido a esta maleta, miren una calculadora de la época también que él utilizaba, unida a esta maleta que tiene algunos de sus objetos, quiero presentarles a dos amigos míos que ya van a entrar y que les vamos a contar quiénes son. Pues, aquí está Jagdi López. Hola, Jagdi, sigue, por favor. Y David Torres, que son de mis chinitos, que ustedes han oído hablar de esos chinitos. Y hoy, pues, les estoy compartiendo qué es lo que hemos hecho con sus cosas. Vamos a seguir haciendo este ejercicio que ha sido muy significativo. Yo también voy a ponerme mis guantes. ¿Qué significa para ustedes estar ahorita acá? Bueno, pues, como hablábamos fuera de cámaras también, de la vida. Es muy, digamos, significativo no poderse encontrar con la realidad de lo que era Jagdi. Y yo creo que más que un tema de lo que significa es como que me muestra cómo era esta persona en su intimidad, en su secreto de persona. Entonces, siento que es como conocer a alguien. Me parece chulo, como ir conociendo, o tal vez a otros ahí. Sería 100% más. Y Davidcito, su merced, ¿cómo lo siente? Pues, hay muchas cosas que salen de esta ejercicio. No es lo que dice Jagdi. Que es que uno siempre ve lo que hay en las cámaras, lo que dicen en las noticias, lo que dicen en la televisión. Pero ya cuando uno se sienta aquí en esta sala, escuchar a Marisol, escuchar todos los chascarrillos que hacía el hombre, cómo era en su día cotidiano, ver sus libros, lo que le gustaba leer, que ellos tenemos en una caja, lo humanizan, pero nos demuestra también lo genial que era este humano. De verdad que era un tipo brillante y cada una de sus cosas cuenta un montón de historias que hacen que se le llene a uno a veces como la sangre, que se le ponga la piel de gallina. Entonces eso es lo que espero con este ejercicio, que siempre que abrimos esas cajas se pone más y más emocionante. Miren, y acá Jagdi viene con con esta maleta donde yo he guardado y quiero... Venga, y entre los tres hacemos este ejercicio que es muy lindo. Bueno, aquí hay una colección de camisetas, digamoslo así, colecciones de camisetas de otros años, de... pues como de la conmemoración del asesinato de Jaime y también están camisetas de uso personal. Las les vamos a ir mostrando. Si quieres, vamos mostrando esta primera. A él le gustaba mucho el Che Guevara. Entonces yo le encontré varias camisetas del Che. Sí, ahí la colección. Como buen estudiante de la nacional. ¿Cómo no? Si quieres, yo te recibo. Mira esta, mira esta. Entonces, Davidcito, si quieres, o Mercedes las va sacando y las vamos... De verdad, sí, de acuerdo. Y se la vamos pasando. No podía faltar pues todos esos... Jaime lo que quiso hacer es... Espera que David va pasándonos acá. Otra del Che. Yo le encontré camisetas nuevecíticas. Y también que él utilizaba. Él utilizaba mucho estas con algunos sacos que ya les vamos a mostrar. Yo tengo alguno ahí. Y Cuac, pues como iba a faltar. El pato de Cuac. No, no, esto es súper clásico. Sí, claro. Por atrás. ¿Estas son de uso personal? O sea, ¿estas las usó? Estas las usó. No, yo le encontré una cachucha de Cuac y algún día pues me la puse y fui a misa y cuando me fui a sentar ya no estaba. Claro, esto debe de tener... Por eso yo cuido tanto cada cosa porque me da mucha impresión. Le encantaban los Beatles. ¿Cierto? Que le encontramos muchos discos. ¿De todo? Sí, de todo. Sí, acetatos de los Beatles hay cualquier cantidad. Y de los otros, de los láser grandotes que también ahora les vamos a mostrar. Le gustaba porque nosotros somos hijos de esa generación. Este es uno que él utilizaba mucho y que está, por ejemplo, en algunas imágenes que se ponía. Ellos difícilmente, mis hermanos difícilmente usaban corbata. Jorge quizás, mi hermano mayor, pero los otros no. Esto será... Y miren, este es un saco viejito porque lo usó mucho. Y yo lo he mantenido, si ustedes se dan cuenta, este saco imágenes que tiene más de 23 años y ahí está. Y he tratado de cuidarlo, pero fue de uso suyo, está rocidito incluso. De hecho, en varias entrevistas, o tenía varios, o lo ve en varias entrevistas. A veces parece un retrato de ese amigo. ¿Qué pones? Porque se las ponía. Sí. ¿Qué es esto? Eso ahí sale, no sé si se alcanza bien, pero es el Taj Mahal. Ajá, Taj Mahal. sí. Esta veñita. De cada lugar. Ah, sí. Esta fue la que llevó a la China y a la que llevó a la India. Y hay fotos de él con su cámara. Eso, eso por ejemplo, me parece también muy chévere. Lo estábamos hablando y es que, pues, esos sueños de viajar, si ahorita es un poco distante uno irse para la China o para la India, pues, imagínate, en ese tiempo debió ser algo muy pensado. Cuando miramos los libros, hay muchos libros de la China, de la India, historia de la China, de la India, y pues de otros lados, pero en específico. Entonces, me parece muy curioso cómo se va creando ese sueño. Y le preguntaba yo a Mari, o sea, desde hace cuánto tal vez Jaime quería viajar a esos países. Sí, y fue de los últimos viajes que hizo. esto es... Las gafas. Las gafas. Esta es la que les había hablado, que era parte, y nosotros todos fuimos gafufos, todos los garzón. Fuimos gafufos porque mi papá usaba gafas. Entonces, Jaime era el que a veces traía, digamos, que la nueva gafa que iba a utilizar y todos terminados. Estas son... Otras gafas, esas son las de uso personal, como las de uso diario. Aquí hay mucho más, sí, porque él era miope. Mira esta. Él se quedaba dormido, por ahí hay fotos de él que se quedaba dormido con las gafas puestas. Y hay una anécdota muy especial y él era muy amigo de Antequera, el papá de hoy, José Antequera, y cuando matan a Antequera tenía las gafas de Jaime y Jaime tenía las gafas de Antequera. De todos los estilos, ¿sí ve? Sí, o sea, guardaba todas las que tuvo. Todas las que tuvo. Esas me parece que son las últimas, Mario. Creería que sí. Asumo que el día que lo mataron llevaba también porque él tenía que usarlas. En esa época uno no era tan común operarse. Entonces, ahí estaban. Esto sí fue... Yo me imagino que la compró con los indígenas. ¿Sería esto? Es como de... Yo no sé qué es esto. Ah, no, mentiras. Esto es parte de... Creo que esto... No, pero esto sí porque mira, por favor, abre esa. Porque esto es un pantalón, miren. Yo pensé que era... ¿Y esto es qué? Esto es como un... Como una ruana, como un poncho. Sí. Como un poncho. ¿Cierto? Que eso tiene... Seguramente. Y como se dan cuenta, yo he tratado de cuidar mucho todo lo que está acá. Esa es la conmemoración. Sí. Pero, Davidito, miremos qué más hay de esas. Estas son... Miren, es que es aterrador. Otra del Che. De todos los tamaños, comidos y sabores. Esta es linda. Esta me parece lindísima. Miren, este es todo un paisaje. Mire, Davidito, por favor, politólogo, cuéntanos. Entrada en la Habana. Aquí también podemos ver a los castros, pues no se distinguen muy bien las caras. Y por detrás... Igual. Igualito. Sí. Muy bien. Pero esta es... Esa me parece muy chévere. Ah, miren. Esta también es muy significativa, por favor. El doctor Pancho Villa. Perdón, Zapata. Ese es el subcomandante Zapata. Muera el supremo gobierno. La tierra es de quien la trabaja. Reforma, libertad, justicia y ley. Emiliano Zapata. Dice acá por detrás. Cortaron nuestros frutos, arrancaron nuestras ramas, quemaron nuestro tronco, pero no pudieron matar nuestras raíces. Zapata vive, la lucha sigue. Todos los que él admiraba. Estos son quienes... Este creo que también es... También es otro ché. Sí, no le digo que él tenía el ché en todos sus... Sí. Hablamos que en este descubrimiento, redescubrimiento, como empezamos a encontrar que hay una lógica o una... ¿Cómo se diría, Mari? Como... ¿Cómo se diría? Como cuando uno asume lo que está haciendo desde su vida cotidiana, desde su vida personal... Es consecuente, exacto. Sí, en lo que viste, en lo que... O sea, en los mensajes que transmite. Esta chaqueta, si ustedes recuerdan, era la que tenía en esa imagen cuando él ayuda, es la primera vez que él participa en la liberación de unos secuestrados. Recuerden que él trabajaba con la gobernación de Cundinamarca, es decir, con el zar antisecuestros. Después le inventaron que se ganaba plata, que recibía. Gracias a Dios nos han hurgado las cuentas y se han dado cuenta que jamás recibimos un peso. Tuvimos una mamá muy estricta que nos hubiera azotado. Y esta chaqueta la llevaba el día que hace la entrega y que cerca a un helicóptero. Pero de pronto ustedes lo recuerdan que él sale corriendo y tiene la bandera que desde ahí hacemos esa estatua que queda allí en Corferes. Estas ya fueron, como le decía Hagrid, que esta imagen me la regala Carlos Duque y esta es una frase bíblica que dice muerte, ¿dónde está tu victoria? Esta sí tiene buena ortografía la de allí, no nos quedó. Y estas imágenes con la bandera abrazada. Y yo llegué a tener también la fundación Jaime Garzón que me la hicieron cerrada porque todo lo que suena a Jaime lamentablemente que fue muy linda, mire, como en tres momentos de su vida con los tres colores de la bandera. Y esta es la frase famosa que a mí me ha encantado, me parece verlo cuando llega y me dice que estuvo con los indígenas de Guayú que ese artículo 12 porfa, me permite este libro de la Constitución Política de Colombia que el artículo dice nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos ni degradantes. Y los indígenas dicen muy sabiamente pedazo 10-2 nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie ni hacerle mal en su persona aunque piense y diga diferente. Yo la puse en la publicación que hice a los 10 años de haber sido asesinado que esta fue fruto de esas entrevistas a mi familia y que me pareció muy linda. La gente a veces cree que esa es una frase de Jaime No. Esa la dijeron los indígenas de Guayú interpretando ese artículo 12 de la Constitución. Y aquí sí, ya quedan las otras. Estas sí, también, ¿no? Estas son de... ¿Esta qué es? Ah, no. Esa es otra. Esa es otra. Sí, esta es otra. Ah, este es él. Esta es otra. Esta es no ser que me regalaron esta. Ah, ok. Esta me la debieron regalar a mí. Sí, esta me la debieron ya regalar a mí. Estas sí son iguales. Estas sí son iguales. Estas sí son iguales. Ah, sí. Abramos, por fa, estas de acá. Las mochilas. Eso. Él le encantaban las mochilas. Le encantaban. Si quieres, saquemos de una vez de una vez. Sí, sí. Sí, sí. Le encantaban las mochilas. Estas son algunas de las mochilas que hay de todo. Seguramente quienes saben, pues nos dirán de dónde son cada una. Yo he tratado como de conservarlas, de cuidarlas. Como les digo, yo he sido muy celosa con cada cosa que hay acá porque muy seguramente después yo sueño con que esta casita mía esté con estos objetos y la gente pueda verlos. ¿Estas cómo? ¿De qué? Sí, todas ellas son de las... ¿Qué tejido originales tendrán? De las delgaditas. Esta sí parece gualiú. Como de cáñamo. Sí. Esas son algunas de las que él tenía. De las mochilas. Sí, como de fiquen. ¿Tú dices que eran caprichos de tesoro? Sí, sí. Él les encantaba sus mochilas. Él tenía un perchero que yo tengo arriba donde las tenía ahí colgadas en la casa. ¿Esto qué es la visita? Ese es un gorro chino. No sé la verdad de la cultura china cómo se usa. Pero él tiene muchas fotos y mal no estoy ahí en frente de la ciudad prohibida y de los cuadros de Mao con este gorro. ¿Se la pasó con él? Sí, no creo que se la... Y con la cámara, ¿se acuerdan? Casi todas las fotos. Todas las fotos que sale que está él en China tiene este sombrero puesto. Estas se las encontré, no creo que las usara comúnmente, pero eso también era de él. ¿Quién sabe en qué momento se la ponía? Él rompía mucho son las tensiones así, ¿no? Sí. Salidas como por ejemplo las gafas. Son palitos chinos. Son palillos chinos, sí señora, todos. Ajá. Y acá hay varias fotos. Y acá hay fotos, sí. Ah, bueno, mire, esta es una libreta. Yo guardo y ahora van a ver. Esta es la letra de él. Esta es la letra de él. Ahí hace como un mapa conceptual que yo no sé si todavía se llama así, pero en nuestra época esto se llamaba un mapa conceptual que él hacía. Ahora les vamos a mostrar cuadernos. Bueno, acá hay cosas maravillosas. Tiene una letra muy bonita de nosotros, los hermanos, Jorge, Alfredo y yo. Él era el que tenía la letra más bonita, más legible, más bonita. Y siempre la tuvo así, desde el colegio, desde... chiquito, pues era diferente, pero ya después grande fue mucho más. Ensayos de ciencia política cuando estudió, porque él estudió, comenzó a estudiar en la Javeriana, pero en todas partes se aburría porque sentía que como que no, como que él sabía más. Y esta es la letra de él. Me gusta escribir sobre todas las mujeres, aquellas que no conozco. Me gusta bajar la ventanilla y que el viento acaricie con su velocidad y esa sensación de adiós. Me gusta desconectar el tocadisco y que el disco siga girando una o dos veces más. Hasta poeta el hombre. Esa era su libreta que yo la he conservado tal cual, tal cual la dejó. Con sus apuntes y tenemos otras donde están ya. Estas son con teléfono seguramente de personas amigas de ellos. Esas gafas las puso en una fotocopiadora, le cerró la tapa, le sacó la fotocopia y luego él se pintó. Se pintó la cara y luego la cortó. Era de las curiosidades que él hacía. Hacía bastante cosas muy al azar, ¿no? Sí, sí, sí. Como las que hace uno todos los días. Sí, debió no ser de con los que él prendía sus pipas que están ahí. Voy a guardar esta y entonces pasamos la otra acá. Sí. Aquí viendo esta que decía del Tercer Reich, él era un tipo muy inquieto. Se estudiaba sobre muchísimas, muchísimas cosas y creo que eso es algo que vamos a ver ahorita. La cantidad de libros que él tenía, que esto es solo una pequeña muestra, pero son supremamente variados. Desde el típico libro que podría tener un funcionario del gobierno, un abogado de libros del quinquenio de los gobiernos X o Y hasta libros muy profundos sobre el conflicto israelí-palestina, libros de poesía porque le encantaba también la poesía. Hizo varios intentos en varios de sus documentos privados veíamos poemas que le dedicaba a ciertas personas muy, muy interesantes. Entonces era un tipo con una cantidad de facetas espectacular y ahora las vamos a ver eso en su biblioteca personal. Yo he querido conservar cada cosa y siempre que le digo a la gente hay mucho y ustedes solo van a ver parte de lo que hay en mi casa que es historia de nuestra familia pero también historia de lo que fue Hagi. Vamos a descubrir ante ustedes, ayúdenme Hagi y David a contarles lo que hay acá que es lo que va a hablar de ese Jaime que fue un ser no se puede decir yo no diría que normal o anormal sino especial. Es de cuaderno azul el que está debajo de ahí. Esa es una recopilación que hizo uno de tus familiares nos contabas. Esta debe ser no, esta me la debió regalar alguien yo he recibido muchos obsequios y este le pusieron mataron la risa que sigue y lo que hicieron fue de los recortes de periódico de los artículos le sacaron copia y acá está recopilado muchas de las cosas que la gente manifestó cuando lo asesinaron cuando esto es interesante porque esto también es para que la gente vea Jaime salió incluso en un periódico de Phoenix cuando lo mataron mírenlo acá por el derecho a la a la vida adelante bueno acá nosotros nos podíamos quedar con ustedes muchísimo tiempo compartiéndoles esto según lo que estaba viendo son cartas como tres días después son como de niños tres días después del asesinato de Jaime yo estaba viendo con las fechas y eso entonces ¿cómo es mi idea? sí hay yo hay muchas cosas encontré en la lápida la lápida que él está sus restos están en jardines de paz al norte de Bogotá no él hubiera querido que lo hubieran incinerado pero como fue asesinado no se puede incinerar porque el día que quieran en la investigación sacan sus restos para hacerles estudios y yo he encontrado he tenido que cambiar la lápida tres veces porque la gente le ha escrito cosas le ha puesto cruces entonces ya llega un momento en que se entendía que decía el nombre mire esta es de letra dice Navarro volver con un tiro en la boca la pata más corta y ganas de poder sentir que es un tiro en la vida que 20 años no es nada tan atrevido y lo escribe detrás de la asociación colombiana de ingenieros electricistas bueno acá hay muchas cosas como les cuento de su letra de esta letra por ejemplo los casos que atendió en el consultorio jurídico de la universidad nacional seguramente que en su mayoría de sus casos son instalaciones que nunca le hicieron a las personas porque pues recordemos él estaba estudiando derecho y incluso aquí están todas las consultas que él hizo en el consultorio jurídico las voy a pasar rápido porque pues son casos que no son tienen que ver con él no todas claro debe haber muchas más pero aquí hay una carpeta con esas cuestiones ajá y miren esto fue debió ser algo que se inventó y dice así titularán la prensa cesó la horrible noche entonces dice San Perro un embajador en Washington foto de Pastrana y familia llorando luego dice el espectador eso lo dice la prensa el espectador diría derrotado del liberalismo Lleras de la Fuente segundo en votos foto de Pastrana con gesto de triunfo el tiempo diría triunfo triunfó la democracia Turbay Ayala anuncia la colaboración programática y dice foto de Andrés con B de Victoria el espacio diría Colombia campeón foto de la selección otra vez Pastrana foto de Pastrana el día de la liberación el nuevo siglo diría Álvaro la salvación Andrés presidente Juan Gabriel embajador es Álvaro Andrés Juan Gabriel pero no es Álvaro Uribe no vayan a pensar y Gaviria a la OEA semana titularía así ¿por qué perdió San Perro? San Perro presidente las vallas de San Perro y una una caricatura de caballero cambio 16 ahí no alcanzaba y Cromos foto de Nora y Andrés Abrazados un talento brutal para la edición ¿no? porque es así como se diseñan las portadas de cualquier medio impreso claro esta es una hoja de vida pero esta no es la de esta sí es Jai Bernando Garzón Forero el documento libreta militar soltero 24 de octubre del 60 en calle 29 528 ah puso la de acá de Alfredo los teléfonos que eran de nosotros primaria en el seminario bueno primero comenzó en el Sócrates y luego en el seminario menor hasta que lo votan luego él estudia en la normal de la paz y lo votan en lo que hoy se llama 11 a mitad de año pero miren tan curioso a Jaime no lo votaban porque fuera grosero ni porque fuera atrevido ni porque contestara mal nosotros somos de una época en que uno no podía hacer eso sino más porque se volvió una incomodidad para los profesores por lo que él decía por lo que él exigía entonces termina en la normal de la libre luego estudia Derecho y Ciencias Políticas en la Nacional Historia pero él no él hacía un año dos años maestría en Ciencias Políticas de la Javeriana Física y todo eso es que hizo un año pero en cambio de Derecho sí estudió en la Escuela de Aviación Seminario de Estudios Socioanalíticos de Freud Distrito Especial de Bogotá Docentes CINEP Guías para Trabajo Popular Cartilla Universidad Nacional de Colombia era monitor en el 1987 hizo Historia de Colombia ilustrada con Bervano Alfredo capacidad coercitiva de la Corte Internacional de Justicia experiencia abogados asociados entonces estaba en la dependencia campaña para la Alcaldía Mayor de Andrés Pastrana de Alcalde Menor de Sumapaz referencias Pastrana Claudia de Francisco la esposa la que fue esposa de Pardo y Rafael Pardo Rueda fue una hoja de vida que él debió hacer era la que me hacía Mati Mati una carpeta de al parecer como los guiones que él diseñaba y pues obviamente a lápiz y papel ahí me parece chévere mira misterios gloriosos entonces empieza triunfante resurrección ascensión al cielo y empieza a ser como una ¿y qué dice? no solamente está haciendo como anunciación visita a su prima Isabel como que hace una referencia a esta ¿y los misterios? así son los misterios pero como que lo está poniendo lo quiere unir a los gozosos los gloriosos entonces al otro lado dice gozosos defensas obras minas y energía y gloriosos gobierno resurrección dolorosos y ya ahí está cortado el papel pero si hacía como estas digamos estas comparaciones para crear esos libretos acá también hay otro que se llama sociales museo nacional aquí en extraordinaria usted ¿qué momia le hace falta a este museo? ¿cómo le parece este desfile de modas? ¿cuál ha sido el prep aporter más interesante que ha visto? ¿qué es la cultura para usted? ¿a qué vino? y se RTI Colombia dice parece que fuera como fax faxead seguro si esto esto es una caricatura que le hizo mi hermano Alfredo en el 73 así era Jaime según Alfredo y Jaime y Jaime la guardó estos sí son documentos pero de mi papá son súper viejos esta es de revisión tiene mi papá sí se parecía mucho sí nosotros tres somos muy parecidos a él discos está la colección de discos más reconocida está Rolling Stone como las canciones más importantes durante 20 años de rock and roll y miren que eran estos que son láser en ese momento y estaba y el aparato existe me toca mandar repararlo pero eso eran miren yo quiero sacar una para que ustedes vean eran así no se puede decir que sí porque no es nada compacto esto es imagen esto es imagen acá dentro de imagen mejor dicho sí por supuesto y acá también dentro de esos que parecen que son imágenes está la bella y la bestia como una colección clásica con pero ahí creo que es la ilustración la ilustración la ilustración sí Bob Dylan también Chaplin Buster Keaton también estos que no están acá pero los Rolling Stone que es una colección de tres idios están en otro espacio si están en otro espacio pero estos eran discos de sí y ahí hay de todo mire está Carmina Burana a él le encantaba también los Beatles Tito Puentes le encantaba Tito Puentes totalmente Salsero Ghost o sea las películas también The Nationals pero toca que me vayamos colocando a este lado sí así rápidamente les contamos acá está Carol Carol Keane jazzista también estas como exploraciones del del marino esta colección de este hombre en el estado en el que está es costosa además porque si ustedes se dan cuenta él compraba las ediciones especiales como por ejemplo esta que es la edición del conector por allá esa que vimos de Buster Keaton es también una edición especial todos los acetatos y todas las colecciones que tiene son ediciones especiales y estas no son acetatos volvamos a esos son los los láseres es Mozart pero con una colección ahí de Herbert Von Carahan que hace como la colección bueno esta también sí también Playboy de hecho él no tenía ningún problema con la sexualidad sí totalmente al contrario mira por ejemplo pero mire la creación se combina con la creación él sabía que nosotros vinimos a recrearnos ¿no? sí de hecho en los escritos también se encontraba muy abierto sexualmente en comentarios también hay uno de hecho que hace también en la en la este conversatorio de Cali que dice que uno cuando es niño no sabe si le gusta o la niña del lado que uno tiene una edad en que uno no sabe si le gusta la niña del lado o el niño de junto entonces singling un tributo Pink Floyd pues para nosotros nuestra época yo me he visto Pink Floyd en el muro de Pink Floyd de 50 mil dedos y me parece Sting le encantaba Sting muchísimo a esta la ponía durísimo ahí en la casa de él y bailaba igual a ellos ahí cuando salen como de la tumba salsita de Michael Jackson hay de todo yo le gustaba hay de todo es como muy muy variado Placido Domingo Vivaldi este es un tesoro si hay varios que son así como de colección miren Vivaldi las cuatro estaciones ustedes que creyeron Santana un concierto también en el Central Park Santana el muro también bueno entonces hay discos y películas también American Music que volvemos a contarles son estos láser que están en perfecto estado mucho la música popular de los Estados Unidos y eso me parece muy interesante porque todo el mundo cree que uno el ser de izquierda o el ser digamos que crítico de algún gobierno significa que no le puede gustar la cultura popular no la cultura popular de Estados Unidos y de Occidente es muy crítica del Occidente propio Rubén Blades el son del solar Celia Cruz Tito Puente y parece hay varios con este sticker como si los hubiese comprado como que son de colección él los reconoció y los compró él tenía un señor que se los traía cuando él le pedía bueno esta que está esta está delicada está bastante que es una de National es que yo no sé si es ah no esta no tiene esta no tiene esta no tiene esta está bien esta si es de National Federal dice curso de lengua inglesa para todos esto si debe ser estos si son acetatos acá en la casa está el tocadisco se llamaba en esa época original sirve acá está en la sala sirve hay arriba bueno hay un espacio donde tiene todos los aparatos que tenía que tenía Jaime tenía artísimos aparatos de sonido de reproducción de los videos esta película es buenísima la misión la historia de los jesuitas mira hay hartas cosas de Chaplin si le gustaba Chaplin y ya son películas si esta es como una colección es el computador ah es su computador personal sácalo por favor miren un Macintosh panel este se abre como con un cosito de seguridad si bueno sus libros parte de los libros que encontré en su apartamento él tenía arrendado un apartamento de Rosales que yo lo desocupé y lo entregamos con mi hermano Alfredo y esto es parte lamentablemente hubo otra parte que no pudimos rescatar pero hay de todo un poquito y la idea no vamos a mirar cada uno de los títulos pero me parece muy simpático que por ejemplo tiene un libro de Jaime Bailey aquí está el hombre en su juventud pero también tiene libros de corte mucho más académicos como esto obviamente era un hombre que permanecía constantemente actualizándose de las noticias académicas vemos aquí también que hay otros cuantos libros como el de este de la auditoría de la oveja negra son libros muy académicos y además que veamos yo no sé que tantos si de todos estos libros los leía o los compraba impulsivamente también seguramente muchos porque es que hay muchas guías hay muchas cosas que me parece muy simpático a él le gustaba mucho leer el clásico príncipe que además estaba ahí encimita que eso es un libro que todo politólogo tiene que leer también tenía libros de Gabriel García Márquez por supuesto como el amor en los tiempos de Corera que estamos viendo acá por ahí me pareció era una edición de 100 años de soledad y tenía libros hasta que se veían de curiosidades como por ejemplo La guía para la vida de Bart Simpson que es uno en el que participa Matt Groening inclusive por eso es que me parece tan simpático miren esto Mao Zedong que también es alguien que es el líder de esta revolución popular china que hoy tiene a China con su sistema de gobierno como el que lo vemos mira Bolívar muy interesado en la historia hay varias fotos de Jaime en la en la plaza de la ciudad prohibida hay que decirlo y esto creo que es algo que podría llegar a a inferir de este libro es que al ser un libro de Mao en esa época había que tener mucho cuidado con lo que uno leía por eso está con forrito por eso está forrado así con este con este sí con este como papel que también es como de chino toca pasaba lo mismo con el manifiesto comunista con el capitán de Marx que eran libros que no podían estar así con la portada visible porque en caso de que un policía detuviera a la persona y se diera cuenta que tiene uno de estos libros pues era considerado un libro peligroso así es bueno cuando conversabas que había una unos libros acá en la biblioteca se les pone otro forrito para que nadie se dé cuenta que es lo que estaban decían obras completas de santo tomás y no eran ni unas obras completas de santo tomás era otra cosa tiene muchos libros de simón bolívar así es como es tiene una gran colección que creo que es algo que muchos de los estudiosos de la época tenían que tener en su biblioteca muchos libros sobre el libertador crímenes domésticos tenía también mucha sabiduría digamos libros populares de cuentos tenía colecciones que seguramente aquí no están completas porque a lo que me refería con compras impulsivas es que se nota que compraba todas las colecciones de los libros que viene entonces por ejemplo vemos estos libros que son de la colección no sé qué tanto prestaba libros no creo que los prestara porque pero tiene muchas colecciones que están incompletas y dudo mucho que él las haya comprado incompletas como por ejemplo este que vemos aquí el general de su laberinto de García Márquez a ver miremos qué otros libritos hay de acá de la mitad de Abelardo Forero Benavides uno de los más grandes historiadores y además no solo por lo historiador sino por cómo vendía la historia digamos que él tenía programas de televisión tenía clases en la universidad de los Andes y en otras universidades en donde traía la vida la historia de Colombia de nuevo a la vida entonces pues claro que de esa época es algo que tenía que tener el jardín de los inventos el jardín de los inventos el libro de David Bushnell de Colombia una nación a pesar de sí misma un gran libro para aquellos que quieran conocer las generalidades de la historia de Colombia es este de acá que además tiene una dedicatoria del propio David Bushnell dice como nos hemos vuelto un país gordito ya no podemos mirar en nuestro propio ombligo y tenemos que verlo a través de los ojos de otros para descubrir lo que saben muchos y reconocen pocos que podemos ser felices a pesar de nosotros mismos como personas y como nación que seas entonces muy feliz Jaime un afectoso abrazo de ese se lo ha regalado alguien más de M. UCECH Bogotá 24 de octubre de 1996 es un libro de David Bushnell este también tiene dedicatoria el día le voy a decir Roberto Echeverry González el dedo el relato de otra hora náufrago no sé muy bien este si no lo conozco dice Jaime reconocí tu talento desde que elegiste a mi sobrina para tu programa Bogotá y no alcanzo a leer de quien es esta firma el tío de la sobrina así es Roberto Echeverry González hay como una variedad hay de todo hay cartillas independientes eso me parece curioso como que en la universidad también habían escritores y también compraba estas cartillas y se notaba que había una lectura de ellas pero de lo que sí estoy segura era que él sí los leía él le gustaba mucho leer muchísimo por algo su expresión de leer para que hablemos sí sí que sentía que uno se le acababa el argumento lo que yo digo es que siento que hay algunos libros que consideraba que no valía la pena leer porque no eran tan buenos es posible porque lo digo y me disculpan es una diferencia que estoy haciendo yo como historiador aprendiz y es que el libro de Jaime Bailey por ejemplo tenía la separadorción en una hoja y no más y eso indica en su mayoría de casos que hasta ahí llegó la persona a leerlo entonces es muy posible tiene muchos documentos como este como ahí hay un libro de la época de la presidencia de la república de Alejandro Gaviria la importancia de hablar mierda reflexiones sobre la cultura de Nicolás Buenaventura era un hombre muy estudioso de la cultura casi que vamos a decir que tenía todas las estrategias antropológicas de revisión y hay un documento que no es de él claro pero en la conferencia de Cali creo que es que lo menciona en donde él habla el principio de la antropología de cómo un marciano nos vería para detectar que al fin ese es una parte de un libro de Carlos Vallés se llama Informe Espacial que él llegó emocionado y me dijo usted ha visto le dije si yo lo conozco conozco a Carlos Vallés y conozco el libro que se llama Informe Espacial bueno yo creo que hay muchas cosas para mostrar y haremos y intentaremos hacer un recuento también como dice más adelante Marisol cuando ya tome las determinadas decisiones sobre la casa los invitará para que también puedan conocer más de cerca todo el espacio y muchas más cosas que hay que contar y también que conversar en muchos libros también se encuentran apartes escritos subrayados en fin mostrando también la coherencia que tiene una persona al vivir asumiendo que tiene un compromiso social y ahí es donde uno dice como que tan coherente somos nosotros como colombianos o como personas y de eso hablábamos justamente en tiempos tanto de votaciones o bueno de asumir realmente una decisión este era el momento de darse una cuenta como era cada persona y bueno yo creo que que aquí los vamos a dejar para que ustedes también tengan la oportunidad de conocer de otras maneras solo queríamos que supieran qué leyó qué escribió cómo fue en algo ahí nosotros tenemos como les contaba este fue mi primer libro que publico yo no soy escritora pero entrevisté a mi familia y es muy biográfico pero también toda la colección de Lea para que hablemos que es las entrevistas que le hago a sus profesores a sus compañeros de los medios y a los abogados que han llevado el caso para conocer la verdad entonces gracias por habernos acompañado en esta aventura y por seguir buscando la verdad de su asesinato pero especialmente por tenerlo a él como referencia para poder construir un mejor país gracias por haber estado en mi casa los espero pronto nos vemos pronto Chau!